Va a acelerar a volviera a la altura del área mayor sobre la América en 9 del primer tiempo. Allá va a la gol contra el área, va revolviendo a media, saca para sacar el fondo. Devuelve con otro golpe de cabeza, marca, sacando la pelota, le quedó para Quintero. Quintero toca la puerta del área, se va al remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! Para mí el Chapacase, para mí el Chapacase sacudió el rebenque. Le pegó a la pelota después del rebote. La cortó de volea, de volea, de volea. Y la pelota subió y bajó. Y se metió contra el vertical derecho. Le pegó bárbaro el Chapacase. Le quedó en la puerta del área. Le terminó pegando con todo, creo que Neyra en definitiva. Le pegó contra el vertical derecho. La pelota subió y bajó atrás de Thiago Cardoso. Y a los 9'50 aparece la luz. Se hace la luz en el centenario. Sacudió el rebenque en un disparo que atravesó la noche del estadio. ¡Abra la cuenta! ¡Lo grita con el alma! ¡Está ganando el merengue! ¡Fútbol a la sorisombra llegando a todo el país y el mundo! Un golazo, la verdad. En la jugada hubo dos o tres posibilidades de remate. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué fea esa falta del jugador de Peñarol! No lo cobra Sosquich, ¿eh? No la cobra. Bueno, un golazo de la luz que lo pone un acero. Y esto le da autotónico al partido. Porque evidentemente Peñarol, que era más en la cancha, va a tener que salir rápidamente a buscar empatar el partido. ¡Las 30! ¡11 con 50! ¡Ay, córner! En la noche de verano le va a pegar el pato. Va a venir el córner en el arco de la Colombia. ¡Atención con esto! La gente empuja. Allá va el centro contra el área. Peñarol. Y no entró de milagro. Y no entró de milagro. Es córner. Creo que es Cardoso. La terminó sacando. Atravesó toda la golline. Y se perdió al tiro de esquina. Otra vez acá contra el sector derecho. ¡Ay, córner! ¿Qué va a tomar Peñarol? La gente se levanta. 12-18, 12-19, 12-20. Le va a pegar el pato. Toma Carré la atención con esto. Noche de verano, noche de fútbol. Allá va el centro contra el área. ¡Gol! ¡Menoce! ¡Gol! De Peñarol, Menose. De Peñarol, Menose. Le pegó el pato Sánchez que tiene un guante en el pie. La tiró en rosca sobre el primer palo. Menose quedó todo parado al fondo. Y Menose, que se estiró con su pierna derecha. Para tocarla arriba contra el ángulo derecho. Para ponerla al fondo del arco. Para empatar el partido. A los 13. Empieza a ser un partidazo. Lo amortigua de entrada Peñarol. La receta. La vieja receta que sigue dando jugo. ¡Está uno a uno! Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Siempre que hay un gol, hay mérito del que lo hace. Indudablemente. Pero lo del arquero de la luz. Julio Fuente tiene una bronca. Lo del arquero de la luz. Le hacen un gol con el pie. Adentro del área chica y cerquita de la raya del gol. Un desastre la defensa de la luz. Se venía a venir el gol. Peñarol tenía mérito suficiente ya para empatar el partido. Al árbitro central de Tocic que marcó el penal. Por mano cuando tiraba hacia adentro el joven Yengo. Hay penal para pelear el arco de la Colombe. Le va a pegar a Rezo al penal ante 15. Y el espectadores. Se paran todos la mirada fija en el arco de la Colombe. Va a ir Méndez a la gol line. Le dice que no se adelante. Va a rematar el penal a Rezo que toma larga carrera. Va a rematar a Rezo el penal 52. De este primer tiempo 7 de fútbol corrido. Le va a pegar a Rezo. Manos en la cintura. Va a venir la orden del árbitro central de Tocic. Se mueve el arquero de un lado a otro. En el arco de la tribuna Colombe. Le va a pegar a Rezo que puede dar vuelta el partido. Le va a pegar de pierna derecha más en la cintura. No se adelanta el inicio Tocic. Los hombres de la luz que se paran. Algunos no miran. Le va a pegar a Rezo. Allá va a llegar. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol a Rezo. Lo arremató con clase contra el vertical izquierdo. Quedó juntando papelitos Méndez contra la derecha. Apareció a Rezo que lo arremató con jerarquía. Para romper las gargantas carboneras. Para dar vuelta el partido. Lo arremató con clase. A Rezo con jerarquía. La toco abajo. Contra el vertical zurdo. Lo da vuelta Peñarol. Empieza a hacer oro y carbón la noche de verano en el estadio. Fútbol a la sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, con la calidad de la jerarquía que tiene Areso. Lo tiró muy bien y pone el resultado 2 a 1. Que me parece que responda a lo que es el potencial de uno y otro equipo en el campo de juego. ¡Gol! Gol de Peñarol en el medio de la Ámsterdam. El grito allá entre la bandera. Entre los brazos arriba. Se fue la Quintana contra la banda derecha. Lo dejó parado. Sacó el centro contra el área. La llegó a tocar el arquero. La terminaba nunca de sacar. Y la terminó tocando al fondo del arco cruje. Cuando la pelota se metía de toda forma. Areso la termina empujando. Al fondo del arco a los 20 minutos. Demoledor la Quintana. Que de un pelotazo lo dejó a todos pagando. Lo amacó a Castillo. Lo dejó parado a Cardoso. Sacó el centro y la pelota no encontró a Areso. Que le pegó abajo. Para gritarlo con la gente de la Ámsterdam. Para que se rompan la garganta. Baja la persiana Peñarol del partido. La Quintana demoledor. Y Areso con toda la capacidad goleadora. Gana Peñarol. Que empieza a meterse arriba en este campeonato apertura. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y son las armas que tiene Peñarol. La Quintana y Areso. La Quintana imparable. Demoledor como decís vos. Y Areso un gran goleador que ya lleva tres goles en dos partidos. Y todavía tiene un rato para poder conquistar alguno más. Baja Ana Peñarol definido el partido. Con el 3 a 1. La luz estaba mejorando en el segundo tiempo. Pero Peñarol lo demolió. Va a venir el córner. 36 con 30. Va a sacar el centro. Atención con esto. Van envíos contra Larga. Devuelve el fondo. Corre sobre el sector derecho. El hombre de la luz va a tocar para Adelos Santos. Se va quedando con ella. Sale para buscar la buena masa atrás. Le va a sacar sin problemas el arquero. Se va quedando con ella. Está saliendo la luz. Señor empresario. Pidió cambio de postergación del partido. Boston River. Lo intentaron chantajear. Le dijeron que se cambiaba el voto. Gol. Al remate. Gol. Gol de la luz, Rollón. Gol de la luz, Rollón. Le pegó abajo. Contra el vertical izquierdo. Quedó parado el fondo de Peñarol. Cuando prácticamente no hacía mérito. Y este goleador forjado en Liverpool. Que tiene el arco entre ceja y ceja. Le pegó abajo contra el palo zurdo. A los 37. Lo pone 3 a 2 al partido. Fútbol a la zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Nada hacía suponer. Estábamos en otra. Porque la verdad que el partido no lo ameritaba. La encontró allí Rollón. Le pegó un zurdazo impecable abajo contra el palo. Para poner un 3 a 2. Un tinte un poquito dramático nada más. Y para llamar una campanilla de atención. A un Peñarol que no merecía esto. Sacate a Gaujardoso. Le va pegando hacia arriba. Devuelve con golpe de cabeza. Sacando la luz como puede. Cabeciado otra vez Hernández. Toca para Rollón. Que puso el descuento. Va sobre el segundo central. Vino para Rollón. Rollón que toca. Ataca a la luz. Viene sobre el sector derecho. Va Quintana. Se va a quedar con ella. Corre Quintana. Atención con esto. Allá va la luz. Vino el centro. Está Rollón. Gol. Gol. De la luz Rollón. De la luz Rollón. Entró para eso. Se fue por derecha Quintana. Electric Sante. Sacó el centro por bajo. Y apareció Rollón. Para tocarla al fondo del arco. A los 42. Para encender la luz total en el estadio. Ese goleador que tiene el arco entre ceja y ceja. Le pegó abajo. En el arco de la tribuna Colombe. Y enciende la luz de la emoción. Se fue Quintana. Y Rollón. Que se saca la camiseta. Que lo grita con el alma. Hace posible lo que parecía imposible. Rollón. Con el arco entre ceja y ceja. Ahora enciende la bengala. Enciende la luz de la ilusión. 3 a 3 el partido. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, es absolutamente inesperado el ingreso de Rollón. Que tiene antecedentes como buen goleador. Lo pone 3 a 3. Hay expulsados ahora. Lo patotearon los suplentes de Peñarola. Un jugador de la luz que vino del banco de suplentes. Y hay expulsados de un lado y del otro. Pero la verdad es que a lo mejor se queda corto estos hits. El propio Tiago Cardoso fue hablarle a un jugador de la luz. Hasta la mitad de la cancha. No sé lo que pasó realmente. Y ahora hay otra tarjeta amarilla para Tiago Cardoso. Que pudo haber sido expulsado. Porque vino a patotear también a un jugador de la luz. Y acá hay incidentes. Hay jugadores de Peñarol que van a pelear. Esto es una vergüenza lo que está pasando. Y yo creo que lo que tiene que hacer el técnico. El árbitro del partido es aplicar más roja. Hay jugadores de Peñarol que fueron a patotear a un jugador de la luz. No sé qué hizo el jugador de la luz. No sé qué hizo. Pero tiene que haber más expulsiones. Tiene que haber más expulsiones. Peñarol que está haciendo un papelón histórico. Un partido que tenía ganado absolutamente. Y lo está empatando ahora al final del partido. No acepta esta situación. Y está armando un lío tremendo. La verdad es que yo no entiendo bien qué es lo que está pasando. Veremos las consecuencias que esto pueda tener. Bien va a haber penal para Peñarol 51. De fútbol de este segundo tiempo. Hay penal para Peñarol. Ha sido dramático el final del partido. Dialogan, protestan. Esto va para un lado, va para el otro. Ahora, de dice el arquero que vaya a la línea del arco. Va a rematar a eso el penal. Para Peñarol 51.5 en una pelota. Que pesa una enormidad contra el arco del Amsterdam. Le va a pegar a esa pelota Arezzo. Va a rematar el penal Arezzo. 51.40 es dramático el final. Expectativa total. Miradas todas contra el arco del Amsterdam. Le va a pegar Arezzo al penal 51.50. Va a rematar el penal Arezzo para Peñarol. Va a Méndez al arco. Le va a pegar Arezzo. Le va a pegar Arezzo. Se preparan las gargantas. Le va a pegar Arezzo. Se preparan las gargantas. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, de Peñarol, de Peñarol, de Peñarol. Revienta el estadio. Se parten 75.000 pedazos. Le pegó Arezzo fuerte abajo. Como había que rematarlo. En un penal pesado. En un penal que pesaba una enormidad. La Antena la empujaba. Y le pegó abajo contra el caño derecho. La pelota se metió al fondo del arco. En un taponazo bárbaro. En la última del partido. Lo va a ganar Peñarol. Con coraje y mucho huevo. Peñarol fue a buscar el penal con el alma. Y Arezzo le pegó. Le pegó como había que pegarle, mi viejo. Lo va a ganar Peñarol en el centenario. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y este es crack de verdad. Crack de verdad. No porque convierta un penal. Ya convirtió dos en este partido. Se va con el primer hat-trick desde que está en Peñarol. Pero había que tirar este penal. En el momento en el que estaba. En el tiempo que se estaba jugando. Con el clima que había. Lo va a ganar Peñarol. Yo te dije antes. Esto no está terminado. Un penal a favor de Peñarol. Un gol de Peñarol. Lo va a ganar. Pero de todas maneras. Lo va a ganar sudando tinta. Y ahí nacerá la hora para la luz.